Hola, 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 hola y sean bienvenidos una vez más a su programa favorito, el programa que no anda contemplando jugadores y peor, sin ser pomponera de ningún club, los irreverentes del fútbol, segmentos deportivos que hablamos de nuestro fútbol nacional. Antes de comenzar, les pedimos que se suscriban al canal para estar pendientes de los nuevos videos y ya sin tanta paja, ¡comenzamos! La consagración de Olimpia en CONCACAF hace del fútbol hondureño un destino atractivo para los entrenadores internacionales, no solo Troglio y la Tota Medina vieron con buenos ojos arribar a tierras hondureñas, ahora se sumará a la lista de estrategas argentinos el reconocido Rubén Omar Romano. Romano reveló que fue contactado por un club de la capital industrial, que ya tiene sobre la mesa una importante y jugosa oferta para traerlo a Honduras. De acuerdo a Romano, le llenaría de satisfacción calar en Honduras, debido a que ha demostrado una evolución en su nivel, y si no recordemos que se han mantenido vigentes en las fases finales de Liga CONCACAF y Champions League. En ese aspecto, ya dice tendría un plan para resurgir de entre los muertos al Maratón, con el fin de devolverlo al más alto nivel, que así como lo escuchan, ahora Maratón tiene ingresos de sobra para traer a quien se le venga en gana, y parece tiene plata en mano para atentar a Romano que no es barato. Un técnico con mucha experiencia en México, donde se pagan salarios estratosféricos, está en el visor del Necaza, pero estaría prefiriendo a Maratón por el reto que significaría en su carrera. Todo dependerá de Orinson Amaya y su capacidad de negociación. No vendría nada mal traer a Honduras un entrenador de quilates como Romano, que si bien no es la gran cosa porque casi no ha ganado nada, es un hombre mediático que le daría mayor mercadeo a la Liga Nacional de Honduras. Y definitivamente que los hondureños solo hablamos de Albert Ehrlich y el Chocolozano como exponentes en Europa, pero nos olvidamos de un joven que está teniendo una temporada de ensueño en el viejo continente, Luis Palma. Ya no le digo a Vinicius Palma porque ambos ya aprendieron a definir, pero el jugador ha tenido una evolución impresionante. Su más reciente triplete con el Aris de Grecia elevó su valor en el mercado casi al doble. De 450 mil euros que pagó el Aris al vida, ahora está valorado en un millón de dólares, un millón de euros, o sea más de 24 millones de lempiras, de acuerdo a un sitio especializado en fichajes del fútbol, el Anico. Y entre las noticias cortas, Fabián Coito fue despedido oficialmente del alacuelense, luego del fracaso cosechado tanto en Liga con Cacaf como en Liga local. En Liga con Cacaf perdió la final contra la Olimpia, mientras en Costa Rica fue eliminado en semifinales, lo cual no fue del gusto de la directiva de la alacuela que decidió por mutuo acuerdo la sesión del entrenador.